Ya sea que tus calcetines se resbalen, tu cinturón te quede demasiado largo o a tus lentes les falte un ajuste. Te compartimos estas tres mañas para repararlos y no gastar en unos nuevos. Al caminar, tus calcetines se resbalan. Puede ser que por las lavadas se hayan estirado. Si no te es posible comprar otros, arréglalos de esta forma. Solo necesitas una pistola de silicón. Voltea el calcetín y coloca tres líneas de silicón en la parte trasera. ¡Listo! Tus calcetines permanecerán en su lugar y podrás caminar cómodamente. ¿Te regalaron un cinturón que es demasiado largo y no se ajusta a las pretinas? ¡No lo arrumbes! Prueba esta alternativa. Solo necesitas una liga pequeña para el cabello. Mete la liga en el cinturón y ajustala a la altura que necesites. Úsala como si fuera una pretina más. ¡Listo! Nunca más tu cinturón estará fuera de su lugar. ¿Tus lentes se resbalan? Es necesario llevarlos a ajustar regularmente, pero si por falta de tiempo no has podido, aplica esta solución. Recuerda que si se te caen, pueden romperse. Solo necesitas... ...dos ligas. Amarra las ligas a la parte trasera de las patas de los lentes. ¡Perfecto! Con esta maña, tus anteojos ya no correrán peligro. Que tus calcetines no se muevan. Ajusta un largo cinturón. Evita que tus lentes se caigan. ¿Qué maña te gustó más? Comparte tu opinión en nuestras redes sociales. ¡No te compliques! Recuerda que siempre hay una maña.